Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos la segunda parte de este hotel espectacular que es el Gran Palladium Costa Mujeres. Recuerden, en la primera parte vimos cómo fue nuestra llegada al hotel. Obviamente también les hicimos un room tour por nuestra habitación que es increíble. Les mostramos muchas de las instalaciones del hotel, la pileta principal, la pileta de los niños, la cafetería que hay dentro que es una locura, un poco de la variedad que hay para la hora de almorzar y nuestra primer cena en el restaurante mexicano La Adelita. Les dejo por aquí arriba el link de la primera parte que hicimos de la review de este hotel, por si aún no lo vieron. Pero aún nos quedan muchísimas cosas por ver, así que acompáñennos hasta el final de este vídeo porque también les vamos a mostrar cómo es la playa de este hotel, algo que me venían pidiendo mucho. Recuerden, estamos en temporada de sargazo. Así que no hablemos más y ¡comencemos! Buenos días, buenos días para todos. Ya estamos recorriendo otra vez el hotel, vamos a aprovechar que es temprano, que hay poca gente, está tranquilo. Miren, eso es lo que les mostraba anoche, aquel que está ahí es nuestro edificio, ahí tenemos la piscina de los niños. Acá a un costado tenemos la piscina principal. Les quiero mostrar un poquito acá un tema del Kids Club para que tengan idea del horario que maneja. Así que si tienen niños, anoten, anoten. Tenemos dos clubes aquí. Tenemos un Baby Club para niños con edades de 1 a 4 años. Los tenemos todos los días, de las 9 de la mañana hasta las 17 horas, hasta las 5 de la tarde. Y por el otro lado tenemos el Mini Club, que es también desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas. Y este ya es para niños de 4 a 12 años, ¿sí? Por ahí tienen algunas reglas para que tengan una idea de cómo se manejan aquí. Miren, recuerden que este hotel es bastante grande. Llegamos acá a un camino donde salen varios caminos, pero estos carteles les van a ayudar para poder ubicarse. Fíjense, ahí tienen la ubicación de diferentes puntos dentro del hotel, así que los van a ayudar muchísimo esos carteles. También tienen otro tipo de carteles, estos que están acá, que también los van a ayudar. Ahí, por ejemplo, nos indican que tenemos edificios 13 y 14 por allá. Así que, bueno, sigamos explorando un poquitito este hotel hermoso, hermoso. Wow, mi cara. Perdón, perdón por mi cara dormido. Les quiero mostrar, este hotel tiene un montón de vegetación. Estamos solo en uno de los lugares del hotel, fíjense toda la cantidad de vegetación. Cuando hay vegetación, ¿qué hay? Mosquitos, claramente. Acá hace calor siempre, así que hay mosquitos. Entonces, tengan eso en cuenta, tráiganse un repelente, porque cuando se sienten en algún lugar que haya vegetación, se los comen los mosquitos. Miren, estamos avanzando hacia la playa y ya nos encontramos con uno de los edificios de Family Selection. Tenemos uno por acá, por allá tenemos uno más. Y acá tenemos una de las piscinas que es exclusiva de este sector, ¿sí? Fíjense, por ahí está el cartel, no sé si se llega a leer. Área exclusiva, huéspedes, Family Selection, ¿sí? Acá ya no podemos entrar, pero bueno, tengan en cuenta, como les decía ayer, que hay sectores exclusivos para los que están en esta categoría, que es como la categoría VIP, como si estuviera en el TRS, digamos. Por acá tenemos la entrada del edificio 12, que es, como les decía, de Family Selection. Y miren que por acá tenemos Fizz. Esta es una piscina relax, se le llama. Acá pueden ingresar todos los huéspedes, incluso los del Gran Palladium como nosotros. Así que vamos a meternos para ver cómo es, cuán relax es esta piscina. Miren, antes de entrar a la piscina, les quiero mostrar algo para que se ubiquen. Ahí tenemos Poseidón, ¿sí? Esa es la entrada para ir al restaurante. Recuerden, esta es una de las dos opciones que tienen para almorzar. Tienen esta opción y si no, Isla Blanca, que es el Buffet. Vamos a ver el mapa, que siempre nos ayuda para que vean cómo está distribuido. Esto es todo el complejo, ¿sí? Fíjense, nosotros estamos en esta zona de acá arriba. Estos dos edificios amarillos son los dos del Family Selection. La sección que sería la VIP, pero para toda la familia. Esta es la piscina que vamos a ver ahora, la piscina FIS, que es relax, perdón. Por acá tenemos la parte del spa que se llama Centropia. Los edificios que están así en este azul celestito son todos los que corresponden a Gran Palladium, ¿sí? Recuerden, nosotros estamos aquí en el 15, aquí tenemos la piscina de los niños, acá tenemos la piscina principal. Estos dos edificios y estos de acá cercanos al lobby son todos de Gran Palladium. Y después tenemos estos de aquí, medio rosaditos, marrones, que son de TRS, que es la parte VIP, solo para adultos. Todo este sector que ven acá le llaman Village Mall. Aquí es donde van a encontrar todos los restaurantes, la cafetería, todo lo que les mostré ayer. Así que bueno, ahora sí, nos vamos para la piscina FIS Pool. Miren, antes de llegar a la piscina tienen su sector, su toallero, aquí pueden canjear su toalla por la tarjeta que le dieron. Y acá ya vamos ingresando y tenemos la piscina, ahora me voy a acercar un poquitito más. Ya estamos aquí en FIS, realmente una piscina muy tranquila. Está bien que es temprano y no hay gente, pero ya se ve que es otro ambiente, la música un poquito más chill, ¿sí? La piscina tiene forma de L, como ven. Y eso que ven ahí en el fondo es Centropia, el spa, ¿sí? Es una de las piletas del spa. Por allá adelante tenemos, a la izquierda tenemos el bar y a la derecha tenemos un sector donde seguramente más tarde va a haber snacks. Ahora, como les decía, todavía son las 8 y media de la mañana, así que muy temprano. Aquí estamos en la entrada del edificio 2 de TRS. Miren, por allá lo que son esas habitaciones tipo Subimap hermosas. Acá está el cartel que nos dice que si no estamos hospedados en esta parte de TRS, la parte VIP, que es solo para mayores, no podemos pasar aquí, así que no vamos a poder pasar, pero les cuento que por ahí está la piscina principal y allá del otro lado tenemos otro edificio más que corresponde a todo este sector. Obviamente un complejo como este tiene que tener un buen gimnasio, y si es lo que vamos a ver, por ahí tenemos la entrada y por ahí está la entrada para el spa que es Centropia. Así que vamos a entrar al gimnasio, a ver. Muy lindo gimnasio, la verdad, bastante grande, con un montón de máquinas y había un montón de gente, me sorprendí. Son las 8 y media, por ahí, 9 menos cuarto, estaba lleno de gente, pero está contenta como perro con dos colas. A ella que le encanta gimnasio. Así que bueno, vamos a seguir recorriendo un poquitito más este hotelazo. Y aquí al ladito del gimnasio tenemos la entrada para Centropia, que es el spa que hay aquí en este complejo. Tengan en cuenta lo siguiente, nosotros el día de ayer que hicimos el check-in, nos ofrecieron participar de una charla que dura supuestamente una hora. En esa charla, obviamente, es cuando te van a querer vender la especie esa de tiempo compartido, como se le llama. Y te daban a cambio el circuito de aguas de aquí del spa gratis, ¿sí? Para el grupo que participe en la charla. Quedan ustedes ya si quieren invertir ese tiempo para obtener ese beneficio. Yo le pregunté al muchacho diciendo, pero realmente es una hora, porque después no quiero que me ocupe todo el día. Y me dijo, sí, de última que le tenés que hablar con la persona, con respeto, diciéndole, mira, no me interesa, no sé qué. Supuestamente, si no mostrás interés, la charla se termina en una hora. Pero bueno, les dejo esto como para que tengan en cuenta, porque seguramente se lo van a ofrecer a ustedes también. Y si tienen ganas de aprovechar este spa, que se ve muy lindo, pueden participar de esa charla y disfrutar de este beneficio. Ya volvió Vero de gimnasio, estamos yendo hacia Isla Blanca. Se nos hizo un poquito tarde, son las 10, 10 y cuarto, así que, bueno, Vero me reta, que no es tarde, me dice. Estamos yendo para Isla Blanca a desayunar, que aún no probamos el desayuno ahí. Así que voy a ir, les vamos a mostrar, obviamente, a ver qué tenemos. Estos carritos están por todo el hotel. Mirá, fíjense, tenés que correrte porque te pasan por arriba. Así que cuidado con eso. Seguimos, seguimos. Ya estamos aquí en Isla Blanca. Este lugar, este buffet es gigante. Es más, nos estamos medio perdiendo. Bueno, por acá ya empezamos a ver un poquito el tema de la comida. Así que me voy a callar y les voy a mostrar un poquito lo que hay para comer. ¡Gracias! 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 cuatro o cinco o seis espacios acá para jugar a la xbox fíjense que no hay nadie viene con la mitad la decoración todo arriba como si fueran globos pero no son globos y ahora por allá sigue la otra la otra mitad del salón también acá en este costado tiene esta sala de música que me dijeron que hay que hacer una reserva para venir a utilizarla no sé cuál será el criterio para dejar ingresar obviamente será a partir de una determinada intuyo que adultos para cuidar los instrumentos más que nada pero miren tenemos guitarra por ahí tenemos teclado tenemos batería y por ahí tenemos alguna guitarra más es interesante nunca había visto esto en un hotel ahora sí ya son las 10 menos 10 a las 10 tenemos nuestra reservación en el dorado el restaurante carnes así que si nos acompañan vamos a ver qué vamos a comer hoy que seguramente va a ser muy rico vamos estamos aquí instalados vean la carta está buena hecho con madera viendo detalles es un poco reducida la carta de acá uno que hace sombra fíjense tienen algunas ensaladas por acá dos sopas y acá los fuertes son los cortes de carnes y tenemos riva y tenemos filet mignon pollo a la parrilla new york que sería como nuestra vieja de chorizo chuletas de cerdo brochetas de pavo atuna barbacoa y stick de res y acá algunas guarniciones para acompañar así que bueno probablemente vayamos directamente a los platos principales que es la carne final pedimos unas entraditas unas ensaladas ensaladas de estar por aquí ensaladas cesar por aquí y ensalada con pesto que acá pablo ya estuvo comiendo muy mal porque no esperó a que lo filme lo le tienen para ir su menú kids muy bien hay que linda ya una pisita y una papa frita bien nutritiva a ver una sonrisa bueno me apuro porque veros tiene hambre este es el río y con una guarnición ahí con verduritas y algo más por acá tenemos un stick de res que esto equivale a la entraña en nuestro país tenemos guarnición de champiñones y aro de cebolla tempura algo parecido por aquí stick de res con aro de cebolla y papita y por allá lo mismo básicamente así que bueno empezamos con esto y después vemos si seguimos con algo más y estos son nuestros postres un cheesecake hermoso pará che me retan porque estoy grabando este es un brownie con helado miren qué lindo también ahí un poquito de azúcar hermoso y mica tiene lo mismo que yo y verlo está comiendo unos pancitos gluten free que no se ven muy apetitosos pero bueno ya salimos del restaurante el dorado el de carnes la comida estuvo bien la carne estaba muy rica creo que lo que le falta es un poco más de variedad en la carta está bastante acotada el tema así que bueno ahora vamos a dar una vueltita por acá hay el postre michis que por lo menos no me gustó tanto así que vamos a dar una vueltita ahora por acá ver si encontramos alguna actividad y si no nos vamos a dormir vamos a hacer esto que no sé cómo se llama es como una especie de kayak pero parado vamos a hacer un paddle board así que nadie va a poder filmar porque no hay nadie estamos nosotros tres así que bueno después les cuento qué onda esto también es gratis tienen que reservar en la oficina de pop que es el equipo de entretenimiento de aquí hay reserva y de un día para el otro lo pueden hacer así que vamos con esto ya terminamos aquí con nuestra actividad que era paddle boarding al final fuimos con un chico el que está ahí se llama rey un genio nos ayudó un montón primero arrancas de rodillas en la tabla y después si te animas podés pararte y bueno así que estoy contento pude pararme no me caía el agua que es un montón y la actividad estuvo re divertida así que se las recomiendo recuerden que es totalmente gratis y que tienen que reservarla un día antes del día que la quieran hacer ok así que bueno a seguir disfrutando del loter ahora miren qué interesante esto que está aquí en la habitación para no tener que andar con cartelitos tenemos tecnología tenemos dos botones este sería el y cuando ustedes ponen el cartelito que no quieren que pasen a limpiar que no quieren que los molesten que quieren dormir bueno en ese caso tendrán que presionar este sí y si quisieran que pase ya la persona que va a limpiar tienen que presionar este veamos lo que ocurre cuando apretamos estos botones por ejemplo yo ya me voy a la playa quiero que venga a limpiar aquí se prendía luz verde y nos vamos para afuera y fíjense que de este lado hay otro panel igual señalando con la luz verde que la persona puede pasar a limpiar en el caso que apreten el otro acaso aprender una luz roja y ésta se va a apagar bien gente estamos preparando aquí nuestra tina ya la usamos varios días pero nunca le mostré bien espumosa falta llenarlo un poquitito más pero les quiero mostrar algo que no les había mostrado es que aquí hay una cortina y se puede manejar con este control remoto presionamos bien hermoso se baja hasta abajo de todo y les va a dar un poquito más de privacidad si quieren entre este ambiente del baño y lo que es la habitación y lo otro que les quiero mostrar es que esta zona tanto de la ducha como el inodoro tiene un sistema de luces a través de sensores miren ahí está apagada no entonces yo por ejemplo ingreso aquí al baño y se prende la luz automáticamente así que después se apaga sola después de unos minutos si usted no la pueden apagar así que lo que les recomiendo es que dejen esta cortina baja porque si alguien se levanta por la madrugada hacer acá alguna necesidad esta luz les va a quedar prendida por unos minutos y les va a dar reflejo en la cama y si dejan esta persiana baja solucionarían ese tema les digo porque a nosotros nos pasó así que ahora sí todo listo vamos con el baño mira a ver si prende esto no prende todo listo para el baño de burbujas ante última noche aquí en el gran paladio hoy nos toca cenar un poco más temprano que las otras noches tenemos para las 8 y media no son todavía las 8 tenemos un poco de tiempito miren qué linda vista tenemos acá hay mosquitos no bueno en un ratito les muestro todo acerca de portofino no toca portofino el italiano ya estamos instalados aquí en portofino el restaurante comida italiana en este caso no tenemos carta de papel tenemos la carta virtual de hecho pueden ingresar a todos los menús desde la aplicación si se bajan la aplicación de palladium ahí seleccionan el hotel gran paladio en costa mujeres y ahí van a poder menú de todos los restaurantes así que chumé la carta por ahí igual ahora les voy mostrando los platos que pidamos bueno ya hicimos nuestro pedido pero mientras tanto acá tenemos una barra de ensaladas o antipasti como se le llama así que vamos a explorar que hay por acá vamos a aprovechar ahora que no hay nadie y esto está muy lindo tenemos una horma gigante de queso entera acá tenemos algunos brócolis piña no sé quién comerá piña pero bueno por acá tenemos diferentes tipos de salame algunos que son también estos tomates asados que son una belleza poliflor roquefort más salame unas verduritas asadas ají morrón rojo perdón amarillo verde por acá tenemos más queso calculo queso también diferentes tipos de cebolla jamón algunas verduritas más acá diferentes lechugas y esta pata de jamón crudo que es una locura ya lo probé de hecho estoy comiendo ahora riquísimo un sabor muy rico algunos tomatitos almendras fileteadas y acá tenemos algunas verduras más ya cocinadas después algo más tipo ensalada la verdad este buffet muy completo y ya probé algunas cosas y muy rico todo ya llegaron algunas entradas hermosa luz de flash tenemos unas brujetas pomodoro por aquí esta es una ensalada que ofrece una linda torrecita y yo me pedí un vitello tonato que en realidad es un vitello toné así le llamamos en argentina bueno ya van llegando algunos platos ya comimos las entradas que estaba muy bueno mi vitello toné estaba muy bueno esta es una saltimboca a la romana que es una carne envuelta en jamón hacia el jamón con algunas verduritas y por allá tenemos un risotto también que tiene mucha pinta después lo voy a probar y falta que venga mi plato que ahora se los muestro ya llegaron los platos que faltaban este es el mío unos tagliatelle a la carbonara tienen mucha pinta después para la niña le pedimos una pisita que tiene un poquito de pinta no creo que sea la especialidad de la casa pero se ve buena y por ahí hay una lasaña también vamos a degustar recién salimos de portofino y miren acá tenemos el baraco al que está sobre el agua donde siempre se junta la gente y acá a un costado siempre hay algún tipo de actividad hoy por ejemplo tenemos karaoke y recuerden que también todos los martes está la silent party que le mostré ya el otro día así que bueno tengan en cuenta eso si quieren hacer algo después de su cena pueden venir a este lugar que casi siempre hay algún tipo de actividad buen día amigos cómo están con esta carucha dormido amanezco pero miren qué vistas tenemos es nuestro último día aquí lo vamos a aprovechar nos levantamos temprano como cada día pero el día de hoy tenemos algo especial y más si vienen con niños hoy es día viernes los viernes hay un desayuno especial con personajes en este caso es con racks son unos perritos yo ni los conozco la verdad pero mi sobrina sé que sí así que por ella vamos a ir y si ustedes vienen con niños también les va a interesar chequeen cada día en la aplicación de palladium porque tienen cada una de las actividades los diferentes clubes ya sea para los niños de 1 a 4 los niños de 4 a 12 o para los adultos también tienen a veces actividades aquí en la piscina a veces en el centro de tenis que seguramente se los voy a mostrar y varias cositas más así que vayan chequeando la aplicación es muy importante para que estén al tanto de cada una de las actividades así que bueno rápido rápido me termino de cambiar y nos vamos para poseidón porque el desayuno con personajes es ahí así que vamos amigos estaba yendo hacia poseidón y mi hermano me mandó un mensaje él ya estaba ya indicándome que habían cancelado el desayuno con personajes por una boda así que bueno lamentablemente en esta vez no lo vamos a poder hacer pero igualmente tengan en cuenta que esto se hace todos los días viernes ok así que si vienen con niños chequeen bien el calendario que está en la aplicación que les decía recién para ver específicamente el horario y todo y tengan en cuenta que hay que reservar si reserven un día antes así que bueno nos vamos a isla blanca para desayunar y después directo a la playa vamos mucho mosquito che si se hay bastante mosquitos bueno ya estamos en camino hacia la playa elegimos caminar podemos hacerlo con los carritos eléctricos pero tenemos que bajar un poco todo lo que estamos comiendo así que bueno vamos 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 a la playa estoy llevando el drone para hacerles unas tomas de la playa voy a tratar de volarlo me pasó acá dentro del hotel de querer volar el drone y hay unos pajaritos que son muy malos que de hecho los estuve googleando un poquito el hotel tiene un cartel donde te muestra toda la fauna que hay y encontré ese pajarito malvado se llama tirano no sé cuánto ya el nombre lo delata y lo busqué por wikipedia y dice que es un pájaro se comporta de forma muy agresiva defendiendo su lugar y si claramente porque subía el drone y se venían tres o cuatro pájaros a chocarlo así que bueno casi que aquí no no lo pude volar vamos a ver en la playa antes de ingresar a la playa tenemos acá el lugar para canjear las tarjetas por nuestras toallas ahora sí que ya las tenemos vámonos miren qué lindo como verán son playas totalmente diferentes a las que conocemos en cancún tienen toda esta parte de vegetación aquí que obligatoriamente la tienen que dejar y le da un aspecto lindo de playas como más vírgenes y ahora sí vamos a acercarnos un poquito más a la zona del mar aquí está dividido todos sectores la parte que es de gran palladium la parte que es de trs y la parte que es de family selection obviamente cuanto más arriba estás en categoría van variando también las reposeras son más cómodas y bueno por ejemplo esta parte es del gran palladium las reposeras blancas allá aquellas grises son las de family selection ya tienen una colchoneta como para apoyar la cabeza bueno son diferencias obviamente se paga más y es un poco más de comodidad sí con Fíjense lo que les decía recién Por ahí tenemos algunas reposeras de Gran Palladium Pero de este lado tenemos muchas más De hecho no llegamos muy temprano Son como las 11 de la mañana Y hay un montón de reposeras libres Fíjense también la playa Que hay bastante extensión de arena Eso está bueno Y por acá tenemos el mar Que está con un muy lindo color hoy Aguas transparentes Son playas, no son tan iguales a las de Cancún Pero aún así son muy lindas también Vamos a ver cómo está el agua Wow, sí que está muy linda el día de hoy Miren qué lindos colores que tiene Agua transparente Y casi no hay nada de sargazo Es solamente algunos pastitos Que ni siquiera sargazo Así que muy linda la playa Y tengan en cuenta que estamos en junio Plena temporada de sargazo A esta zona de Costa Mujeres no suele llegar mucho sargazo Así que esa es otra ventaja de esta playa Gente, una belleza aquí la playa según Costa Mujeres Miren lo que son esos colores Bueno, ya lo vieron en las tomas de drone Finalmente lo puede volar Así que espero que hayan disfrutado esas imágenes Y sepan que aquí no solo está el Gran Palladium Porque todo eso que ven atrás Son todos hoteles Y encima son hoteles relativamente nuevos Cadenas como Majestic Río Catalonia Y Planet Hollywood Tiene también un hotelazo acá Así que ya saben que nos pueden escribir Si les interesa cotizar algún hotel En esta zona En otra parte de Cancún O en cualquier parte del mundo Los podemos ayudar A elegir un hotel Que se adapte a su gusto Se adapte también a su presupuesto Si importante la plata Conocemos muchísimo esta zona Casi todos los hoteles O no debía decir todos Pero casi todos Los hoteles que hay aquí en la zona Así que los podemos ayudar A elegir el hotel perfecto para ustedes Saludos amigos Aquí en la playa También hay servicios de meseros Pasa el muchacho cada tanto Y les toma la orden Y les trae la bebida Acá al lugar donde estamos Está bueno aclararlo Porque es un buen servicio Y tengan también en cuenta Respecto a las bebidas Cuando van a algún bar A pedir algún trago Pídanle a ustedes La bebida alcohólica Que quieren utilizar ¿Sí? Porque si no les piden nada Ellos le ponen La bebida que tienen ahí Que no es la mejor ¿Sí? Les doy un ejemplo Se piden una bebida con vodka Y ven ahí que tienen El vodka Smirnoff Entonces le dicen ¿Me puedes hacer tal bebida Pero con el vodka Smirnoff? Y ellos van a agarrar ese vodka ¿Sí? Porque si no Les ponen uno Que es bastante más trucho Y está bueno saberlo Porque uno paga Y bueno Y bueno Quiere lo mejor ¿No? Así que sepan eso también Buen dato Último almuerzo Aquí en Poseidón El restaurante de playa Que tiene aquí Gran Palladium Fíjense Este es todo el sector Que tienen Con mesas Con sillas Por ahí al fondo Tienen el bar Y ese sector Que ven ahí cubierto Es donde retiran sus alimentos Recuerden Esta parte de acá Es todo buffet Después tienen también La parte de arriba Pero la parte de arriba Es solo a la carta Ahora voy a ver Si se las puedo ir a mostrar Pero vamos a comer acá Porque nos gusta más acá Tenemos más variedad Arriba está bastante limitado El menú Así que solamente voy a subir Para hacerle unas tomas De las vistas que tienen Si les interesa comer ahí arriba Lo pueden hacer también Bueno miren Esta es la parte de arriba La otra vez Se las mostré a mañana Cuando el sol no está arriba Y no se alcanza A apreciar los colores del mar Fíjense que hay varias mesas libres Esto es por lo que les decía recién Acá el menú a la carta Está bastante limitado Así que la gente Prefiere comer abajo Aunque no tenga Tan lindas vistas como acá Miren lo que es esto Ya se ve un poquito de la playa Me voy a acercar Un poquito más al vidrio Sin molestar a la gente Wow Miren que vistas Que tienen para comer Desde acá Una belleza Esto es todo el piso de arriba Todas las mesas que hay Son estas Y fíjense Tienen un menú a la carta Y aparte Tienen aquí Algunas opciones También limitadas Tipo ensaladas Sí Pero está bastante limitada Esta parte Acá hay algunas frutas Y acá hay algunos postres Uy les quería mostrar Esta torta Esta torta es increíble La comí el otro día En el bufet de Isla Blanca Y es espectacular Así que voy a ver Si está abajo Me como una porción abajo Y si no Vengo acá a buscarla Hermosa torta Miren la tortita que tengo En nuestro bufet No había Así que Vero fue hasta arriba Y me trajo un pedacito De esta torta Miren que hermosa Miren que hermosa que es Son las 19.30 Tenemos que hacer tiempo Porque tenemos reserva A las 22 Para la mesa Tepanjaki El restaurante japonés Ojo con este Y vinimos a uno De nuestros lugares favoritos Del hotel Claramente Esta cafetería Es increíble Vinimos todos los días Literalmente Así que bueno Nos vamos a tomar algo Y vamos a hacer un poquito De tiempo Hasta las 10 Y así que bueno Vamos por allá Vamos, vamos Observen esto Por ahí tenemos Piacere La cafetería Por acá hay una escalera Así Que sube Hacia un primer piso Este es el restaurante De comida Hindu Bogali Y si vinimos Para la izquierda Por acá tenemos Un sport bar Muy interesante Les voy a mostrar un poquito Nos faltan unos 20 minutitos Para nuestra cena En una restaurant japonés Así que aprovecho Y les muestro un poquito Miren Apenas ingresamos Tenemos un sector Por acá Con algunas mesas Algunas sillas Va Tipo sillones Muy lindo Por acá a nuestra izquierda Tenemos un sector Tipo terraza Ahí les muestro Un poquitito No quiero molestar A la gente Aunque acá no hay mucha Miren Tenemos también Sillas Varias mesas Está muy linda Esta parte también Y por último Y por último Nos vamos A la parte Más ruidosa Acá es donde Más gente hay Aparte está jugando Las finales Miami Con Denver Así que Hay bastante gente Viendo el partido No sé cómo Se estará escuchando Mi voz Así que bueno Les voy mostrando Y no hablo más No hablo más No hablo más Vamos a hacer Gracias por ver el video. Muy interesante la opción del Sport Bar, si les interesa comer algo, como vieron tienen ahí una mesa con ensaladas y algunas cositas más y aparte también tienen una carta, van a encontrar igualmente cosas tipo comida rápida como hot dog, hamburguesas, tacos, algo de ese estilo, como para comer mientras miran algún evento deportivo como es el caso de hoy que estaba el partido de Miami con Denver. Así que bueno, les voy a mostrar un bar más que también está muy interesante y después ya va a ser la hora de la reserva en el restaurante japonés, así que me apuro, me apuro, voy volando. Miren, nosotros venimos desde allá arriba, así, y ahora si avanzan un poquitito más por acá, pasando todas estas tiendas, van a ver que por allá arriba, a esas luces que se ven, ahí hay un bar también que en la noche se pone lindo. Si les gusta la música y la movida esa, pueden ir ahí, pueden tomar algo y también bailar un poquitito. Ahora voy a ver cómo está hasta ahora y les muestro un poquitito. Miren, ya subimos las escaleras, acá tenemos la entrada al restaurante de comida tailandesa y siguiendo hacia nuestra izquierda se van a encontrar con este bar que les comentaba recién, así que les voy a mostrar un poquito. Ya hay gente ahí gritando, se ve que han tomado demasiado, así que bueno, todavía no hay música, pero el ambiente está, el ambiente está. No, les mostré un poquitito, la verdad que estaba bastante ruidoso, la gente estaba gritando bastante, la otra vez que vinimos había música, estaba el ambiente un poquito más lindo, si les gusta bailar y esas cosas. Así que bueno, ya me voy volando porque es tiempo de nuestra reserva, voy a buscar al resto de la familia y nos vamos ahora sí a cenar la mesa Tepanjaki. Ya estamos listos para entrar a Zubtuori, nuestra granja japonés, la mesa Tepanjaki, una de las más buscadas aquí. Vamos. 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 Bueno, nos tocó en el piso de arriba, esta va a ser nuestra mesa, la compartimos con los dos señores que están ahí. Hay mesas también en la parte de abajo, se ve que hicieron en ambos pisos porque esto es muy requerido. Y como vieron también en la entrada hay unas mesas giratorias, esa es otra opción diferente, ahí pueden comer sushi, ¿sí? Así que bueno, me voy a sentar porque esto comienza. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Gente, ya estamos de regreso aquí en nuestra habitación. Tuvimos una muy linda cena en la mesa Tepanjaki. La persona que nos atendió, que hizo el show, Josué, me acuerdo el nombre, muy divertido, hizo muchas cosas locas. Así que la pasamos muy bien y la comida muy rica también. De postre me pedí un helado tempura que ya lo había probado una vez en otro hotel y me había gustado mucho. Este también me gustó, los vegetales con el camarón, con la carne de res y con el pollo, muy rico también. Así que bueno, una linda experiencia. Tengan en cuenta que esta cena es la más requerida acá en este hotel y en general pasa. Así que si les interesa, apenas hacen el check-in, denle prioridad a esta cena porque si no, no van a conseguir lugar. Denle prioridad me refiero al momento de hacer las reservas. Así que bueno, nada amigos, ya estamos, estamos finalizando. Nos quedan pocas horas, acá son las once y pico de la noche y a las tres de la mañana tenemos que salir ya del hotel para hacer el check-out y tomar un vuelo de regreso hacia Miami. Así que bueno, ahora voy a hacer el cierre del video y las conclusiones de cómo fue nuestra experiencia aquí en el Gran Palladium Costa Mujeres. Ahora sí, vamos a hacer el cierre de este video contando nuestra experiencia resumida en estas cuatro noches aquí en el Gran Palladium Costa Mujeres tocando cinco aspectos, como hacemos siempre, que nos ayudan a resumir un poco todo este tema. Empecemos primero por el hotel, hablando en general. Como ya les dije, es un hotel relativamente nuevo, inaugurado en el 2019. Así que eso está buenísimo, se ve que las instalaciones están muy bien. Igualmente hay mucha gente que aún trabaja para que se mantenga bien, que eso es importante. No solo en la parte exterior, en lo que es las plantas, las palmeras y eso, sino también vimos bastante gente pintando y haciendo mantenimiento. Y eso está bueno, se nota y se aprovecha mucho más cuando las instalaciones están de esa manera. El hotel es un poquito grande, como siempre les digo, eso puede ser una ventaja o una desventaja, dependiendo de dónde lo miren. También, si son vagos y no les gusta caminar mucho, puede que eso les sea una desventaja. Pero, a la vez, al estar los carritos eléctricos y también los botes que los llevan por el agua, facilita bastante las cosas para llegar a todos los puntos que tiene el hotel. ¿Qué más? Después, en cuanto a la habitación, ¿qué les puedo decir? Es uno de los puntos fuertes de este hotel. Las habitaciones son muy grandes, en las que estuvimos nosotros. Era la estándar, nada más que con una vista mejorada, pero después son casi todas iguales las de esta categoría, ¿sí? Son habitaciones bastante grandes, como ya vieron, muy cómodas, con bastante tecnología. Tiene detalles que son paraditas, pero están buenas, que suman. La cortinita del baño, que no tiene teclas de luz, sino que son como botones. ¿Qué más? Tiene un balcón muy lindo y, como les decía también, es muy grande comparada con las demás habitaciones de hotel. Después, el hotel tiene muchísimas actividades, eso está bueno. Recuerden chequearlo en la app para que estén actualizados a cada una de las horas y ver las actividades que hay para cada uno, ¿sí? Ya sea para los más grandes, para los más chicos, hay actividades para todos y lo bueno es que todas son gratis o están incluidas en su tarifa. Tercer punto, la atención del personal en general. La verdad que tuvimos una muy buena experiencia en ese aspecto. Muy buenos tratos de todos los meseros, ya sean los restaurantes de especialidad, como también el buffet, como en Poseidón. Vale aclarar algo que ya mencioné, que saben que Vero no consume ni gluten, ni azúcar. Y cada vez que llegaba a un restaurante, le preguntaban eso. Le preguntaban si tenía alguna alergia. Ella decía cuáles eran y se encargaban de hacerle algún postre o si era necesario hacerle alguna comida que se adapte a esas restricciones que ella tiene. Pasan muchos hoteles que vas, te preguntan, ¿tenés alguna alergia? Sí, éstas. Y después de nada. Bien, su historia es muy interesante, señor Pelmazo. Eh, digo Simpson. Así que voy a transcribirla en mi máquina de escribir invisible. No aparece nadie que te dé una mano o que te haga algún postre especial. Bueno, en este caso sí pasó y eso está bueno. Y hay que aclararlo porque hay bastante gente que tiene algún tipo de restricción alimentaria. Y bueno, este hotel se ajusta a eso, así que eso está bueno. Ahí me estuve metiendo un poquito en el cuarto punto, que es la comida. Comida, como les digo siempre, depende mucho de los gustos de cada uno, por los temas culturales que uno tiene. Pero bueno, les hablo de mi experiencia. Tuvimos una muy buena experiencia en general en todos los restaurantes que fuimos. Llegamos a ir a cuatro, pero recuerden que aquí hay seis más chic, que es pago, que es la cena show. Y aparte, el buffet que también tiene cena a la noche, ¿sí? Y tampoco pudimos ir porque fuimos cuatro noches a restaurantes de especialidad. En esas cuatro noches tuvimos una muy buena experiencia en general. Así que en ese sentido, para nosotros es muy recomendable. Después, los bufetas al mediodía nos parecieron también muy variados. También al desayuno, sí. Había opciones gluten free, eso también hay que aclararlo. Así que en cuanto a la comida, creo que está muy bien y hay opciones para todos los gustos. Último punto, la playa no menos importante. Como les dije también varias veces, aquí en Costa Mujeres es un punto donde casi no llega a sargazo. Ahora estamos en junio de 2023 y vieron cómo estaban esas playas. Estaban espectaculares. Las disfrutamos un montón. Así que bueno, eso también ténganlo en cuenta, ¿sí? Es importante. Tiene un poquito más de oleaje que capaz algunas otras zonas. Pero bueno, no es tan grave, pero el agua tiene un color hermoso. Así que la van a aprovechar muchísimo. Hay un montón de reposeras, de sombrillas que pueden aprovechar. Eso también está bueno. No importa la hora que vayas, vas a encontrar tu lugar en la playa. Así que bueno, amigos, nos vamos despidiendo. Porque en tres horas tenemos que levantarnos para tomar un vuelo. Tenemos que ir a descansar. Así que esperamos que les haya gustado este video. Recuerden que pueden cotizar este hotel con nosotros. Si es que lo quieren visitar, nos pueden escribir, nuestra página web, nuestro Instagram. Por aquí, por los comentarios de este video en el canal de YouTube. Por donde ustedes quieran. Y enseguida nos vamos a contactar con ustedes para pasarles una cotización. De acuerdo a la cantidad de personas que sean, ¿sí? Pueden visitar este hotel o si quieren visitar otro, también los podemos ayudar con su cotización. Así que amigos, esperamos que les haya gustado este video. Si nos dejan un like y se suscriben al canal, espectacular. Nos despedimos de aquí, desde el Gran Paladio en Costa Mujeres. Hasta el próximo video.